Chiquilla Chiquilla Mi dulce niño Tú me fascinas Por tu sonrisa Por tu mirada y mi mirada Mi dulce niño Tú eres mi vida Contigo niño Quiero pasar los días Yo sé que eres tú No hay ni idea La que me tiene mal Con la que quiero estar Y todo lo que pido Si quieres ser atrevido Es que tú vengas dormido Por favor eso te di Pero verte así Estás inquieta de mí Para poder decir Lo que siento por ti Te juro que te quiero Que tengo un amor sincero Y que yo me desespero Por alguno de tus besos Ya te lo tengo advertido No tengo bien desintido Yo te voy a enamorar Conmigo tú vas a estar Lo que has disimulado Si en mí también has pensado Vente conmigo Que yo quiero estar contigo Mi dulce niño Tú me fascinas Por tu sonrisa Por tu mirada y mi mirada Mi dulce niño Tú eres mi vida Contigo niña Quiero pasar los días